El destino del mundo y de Europa se decide en esta reunión en Minsk, afirmó el presidente ucraniano antes de iniciarse las conversaciones con su pan ruso Vladimir Putin. Y tras la reunión, Petro Poroshenko declaró en Facebook que todas las partes, incluida Rusia, apoyaron sus propuestas para poner fin a los enfrentamientos en el este de Ucrania. Nuestros colegas ucranianos no están de acuerdo con todos nuestros argumentos, pero por lo menos somos escuchados y acordamos intensificar el intercambio de opiniones e intentaremos encontrar soluciones. Más de 2.200 personas han muerto en los más de cuatro meses de este conflicto que ha llevado las relaciones entre Rusia y los países occidentales a su peor nivel desde el fin de la Guerra Fría en 1991.